Hola a todos y sean bienvenidos a más este episodio de Delphi Academy. En el día de hoy vamos a hablar acerca del tracing y monitoreo de conexiones Faridak. Mi nombre es Fernando Rezato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Esta es la agenda de hoy, entonces vamos a comprender cuál es la importancia de tener las opciones de tracing, de hacer el rastreo y lo monitoreo de la información que Faridak envía a la base de datos, a lo motor. También cómo hacer la implementación de tracing, lo rastreo en su aplicación y monitoreo de manera remota. Vamos también a investigar la parte de configuraciones, entonces cómo generar un informe de las configuraciones, todas las informaciones de conexión a lo motor, variables, sociales, versiones de client, server, todo más. Además de explorar un poco acerca de los metadatos en Faridak. Entonces esta es la agenda de hoy. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la importancia que tiene este proceso de tracing y de monitoreo. Bueno, esto es muy importante, es muy interesante para la depuración de la aplicación en desarrollo. Entonces, eventualmente, si usted tiene un problema en la aplicación y no está seguro de dónde pasa el problema, si es una instrucción SQL, si es, por ejemplo, un error que se pasa en el motor, en la base de datos y no está claro. Entonces, este proceso de tracing de monitoreo vale permitir mirar exactamente cuáles son las instrucciones que Faridak está enviando al motor a la base de datos. Es bastante útil también para encontrar los problemas en producción, porque usted tiene la habilidad de activar este monitoreo remotamente en su cliente y comprender lo que está pasando en el entorno productivo del cliente. Obviamente, es importante comprender que esto puede afectar el rendimiento de la aplicación cuando se activa. O sea, idealmente usted debe tener una opción, un parámetro, algo que se pasa ahí como parámetro en la aplicación para activar el monitoreo o tracing de manera selectiva. O sea, cuando sea realmente necesario para capturar una información cuando hay un error, ¿no? Y no es algo para estar de manera activa, de manera constantemente activa. O sea, empecemos por la parte de rastreo de tracing con el Faridak. Básicamente, esta opción vale permitir almacenar las actividades del motor de la base de datos en un archivo de log localmente. Básicamente, usted tiene que agregar este componente, el FlatFile ClientLink en su aplicación y configurar, determinar cuáles son los eventos que se deben añadir a el log. Básicamente, tiene que también determinar aquí la ubicación del archivo donde se van a grabar las informaciones. Y además de todo, configurar en la conexión que se debe monitorear por FlatFile, o sea, archivos texto. Entonces, vamos a mirar un poco esto aquí en la ida del producto. Voy a crear aquí una aplicación desde los cero. Una aplicación BCL, por ejemplo. Este recurso, este framework Faridak, que todos los recursos están disponibles, sea FireMonkey o BCL, ¿no? Esto es importante. Y también Delphi o C++B. Entonces, normalmente, que tiene que hacer es, por ejemplo, se tiene aquí una conexión, vamos a mirar aquí a una conexión de Interface, por ejemplo. Vamos a tomar aquí una tabla cualquiera. Ah, perdón. Es FileDak Interface. Le vendemos, por ejemplo, Country. Entonces, aquí tenemos la conexión. Vamos a agregar aquí un monitoreo de FlatFile, o sea, archivos locales, archivos de log. Básicamente, usted tiene aquí que configurar. Cuáles son los datos que quiere almacenar en el log. También, cuáles son los eventos que quieres capturar. Todo o parcialmente, por ejemplo, solamente el Execute es una opción. Y la ubicación del archivo. Donde va a grabar la información. Esto es todo lo que tiene que configurar, además de activar la opción Tracing. A partir de este momento, la aplicación, cuando conecta el motor, va a empezar a almacenar las informaciones. Pero, además de esto, aquí en la conexión, en los parámetros, tenemos aquí el Monitor By. Y aquí podemos elegir Custom, que es donde usted puede crear su propia manera o configuración de archivo para almacenar el log. FlatFile o Remote. Entonces, vamos a explorar inicialmente el FlatFile. Básicamente, esta es la configuración que tiene que hacer. Esto acerca de archivos locales, con el monitoreo de FlatFile. Y ahí vamos a ver un ejemplo de esto corriendo en unos minutos. Después tenemos el monitoreo de manera remota. O sea, esto nos permite monitorear la ejecución de una actividad en real time, en tiempo real, de manera remota. Podemos capturar los mismos eventos de la opción de FlatFile. Todo lo que tiene que hacer es agregar también a la aplicación este componente, un Remote Client Link. Debes determinar, obviamente, cuáles son los eventos, tal cual en la opción en el ejemplo anterior. Determinar el Roast, el puerto donde podemos enviar la información. Esto es el monitor de Faridak. Configurar en la conexión el monitor by para Remote. Y, entonces, empezar a cargar el monitor de Faridak, donde se va a mirar lo que está pasando con la aplicación. Entonces, esto es interesante para monitoreo remoto. O sea, el cliente puede tener esto y activar el monitor y va a pasar a enviar la información hasta directamente a este IP en un puerto que es previamente determinado. Y usted va a mirar la información en la pantalla de FD Monitor, que es parte de Delphi. Entonces, vamos a mirar estas dos opciones ahora en ejecución. Entonces, aquí tengo un ejemplo, una aplicación donde básicamente es el mismo ejemplo que estamos trabajando hace algunas semanas. Entonces, este es el ejemplo que tiene conexiones a múltiples motores, interfaces, SQL Server, Oracle y DB2. Y aquí hay algunas opciones para trabajar con datasets en memoria, como MainTable, después también la parte de Cache, Apply Epidates, y todo más. Bien, lo que estamos agregando en esta aplicación básicamente es el Faridak Trace, que es para almacenar en archivos locales. Y el monitor para enviar la información remotamente. Aquí tenemos cómo activar el Tracing y también activar el monitor. Entonces, inicialmente, cuando activamos la opción de Tracing, aquí en el evento Click, básicamente vamos a crear una carpeta, si todavía no existe. Vamos a definir el nombre del archivo de log y activar el proceso de Tracing. Entonces, después de esto, es que vamos a conectar el motor. Muy bien. En el momento que conectamos un de los motores, no importa, vamos aquí a este método, el ToConnection, donde después de configurar los parámetros de cada uno de los motores, por ejemplo, aquí tenemos la configuración de SQL Server, Interface, Oracle, EDV2, pero después de configurar esto, que es la conexión. Ahí, si tenemos la opción de Tracing para Flatfile debidamente activa, vamos a agregar este parámetro. Monitor by Flatfile. Monitor by Flatfile. Si tenemos la opción de Monitor Tracing como True activo, entonces vamos a agregar Monitor by Remote. Básicamente, esto es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a correr la aplicación. Y voy a activar inicialmente aquí este Tracing para archivos. Y vamos a conectar al motor de Interface. Vamos a ejecutar aquí un cambio. Ya está. Y almacenar los cambios en un motor. Muy bien. Voy aquí a esta carpeta, donde estamos grabando, donde estamos almacenando el Log. Entonces aquí, en Save. Y ahí tenemos Find.Log. Y es donde estamos creando los archivos con el proceso de Log. Y aquí tenemos el Tracing o Log de la aplicación. Entonces toda la conversación, todas las informaciones o toda la información que Faridak envía al motor. Y también la información que el motor envía a la aplicación, a la conexión de Faridak. Entonces todo aquí, los datos, los atributos, todo debidamente almacenado. Obviamente usted puede elegir qué tipo de datos y qué opciones quieres almacenar. Todo en los componentes de Faridak. La otra opción que tenemos es el monitoreo remoto. Entonces déjeme cargar aquí inicialmente en Tools. Faridak Monitor. Esta es la aplicación que va a hacer el monitoreo. Y vamos a ejecutar esto aquí una vez más. Entonces tenemos aquí de una parte la aplicación. Aquí el monitoreo que debe estar remoto. O sea, va a estar en su oficina para las personas de soporte. Y el cliente en algún momento, cuando tiene un problema, va a activar el monitoreo. Como pueden ver aquí, ya tiene como un ping. Ya que está activa la aplicación. Y vamos a activar la conexión, por ejemplo, de esta vez con SQL Server. Entonces estamos conectando. Como pueden ver, aquí todo en temporal lo que está pasando en el motor. Ok. Por ejemplo, vamos a ejecutar este cambio también. Y vamos a aplicar la actualización. Y aquí tiene todo que está pasando. Entonces este es el monitoreo remoto. Todo que tiene que hacer es configurar. Aquí. Las opciones, además de configurar. Cuáles son los eventos que quiera almacenar y todo más. Usted también tiene el hostname y la puerta. El puerto donde se va a enviar la información de manera remotamente. Esto es acerca de monitoreo con Faridak. Después tenemos el environment report o informe de las configuraciones. Donde podemos sacar algunas informaciones que son muy importantes. Especialmente para las personas de soporte. Por ejemplo, cuál es el motor de base de datos. Cuál es el driver. La versión de los drivers. Los clientes. Los servers. Las propiedades de la conexión. Entonces, hay algunas maneras de tener acceso a esta información. Por ejemplo, aquí. Si vamos. Déjenme cerrar esto una vez más. Y crear aquí un proyecto. Tenemos la información aquí en la conexión. Tenemos toda la info. Que es la información de conexión. Metadato. Las versiones de clientes. Todo más. Disponible. Directamente en esta pantalla del conector. Podemos ver esto también. Directamente aquí. En el Faridak Explorer. Donde podemos mirar la configuración. Las conexiones. Todo más. Unas. Entonces. Entonces. Es la misma información que vamos ahí a agarrar. Vía. El código. Eh. Vía. Esta interfaz. El getInfo. Entonces. cómo es que esto, cómo podemos cerrar aquí, cuáles son los comandos de cómo podemos ejecutar este reporte de la información de lo entorno donde está corriendo la aplicación, entonces aquí Environment Report, básicamente desde la conexión tiene un GetInfoReport, ok, muy sencillo, entonces la aplicación ya está corriendo acá, entonces por ejemplo estamos conectados a SQL Server, tenemos los Environment Report de SQL Server, cuál es el nombre de los server, es un driver de SQL Server la versión de Faridak que estamos haciendo uso las versiones de motor, de la base de datos client, todo más, entonces esto Environment Report, si cambiamos esto por ejemplo a Oracle, y ahí tenemos toda la información acerca de Oracle, las versiones y todo más los detalles, cuál es el Oracle ROM que estamos haciendo uso en la aplicación y todo más, las DLL como el OCI, las configuraciones en general, no? Entonces ahí, acerca de la formación de lo entorno, en términos de configuración y finalmente la parte de Metadato, entonces, Metadato nos permite preguntar al motor, cuál es el nombre de la DMS, la versión, cliente, servidor, también informaciones sobre objetos específicos, objetos puntuales del motor de la base de datos, no? Entonces, si vamos aquí déjeme cerrar esto por un rato que tenemos aquí es en este botón de BMS info estamos cargando la información de Metadato desde la conexión y ahí vamos a extrair por ejemplo el Kind, que esto le permite mirar a qué tipo cuál es el banco de dados que se está conectado también tenemos la versión la versión server y la versión del client que se utiliza en este momento y aquí estamos mirando a los metadatos de las tablas entonces, me gustaría ver solamente los objetos que son pertenentes a esta la conexión que estamos y solamente las tablas aquí estamos mirando por ejemplo a los nombres de la tabla y también a los atributos las columnas de cada una de las tablas de este database entonces, si ejecutamos esto vamos a conectar por ejemplo Interbase y tenemos aquí la información de la versión de los client y de los servers y la descriptor de las tablas con los atributos obviamente están disponibles todos los atributos de una tabla como por ejemplo el tipo de data y todo más para captura si conectamos por ejemplo SQL Server ejecutamos lo mismo tiene aquí las tablas en SQL Server la versión de los client de los servers entonces todos los detalles en términos esto es muy interesante porque usted puede agregar esta información a por ejemplo algo para las personas de soporte entonces automáticamente capturar esta información y enviar a las personas de soporte cosas así entonces aquí tenemos la información por ejemplo de Oracle la versión de los client de la estructura de las tablas ok entonces hablamos de tracing con la opción de tracing de archivo local monitoreo con la conexión desde los file DAC monitor que vale permitir monitorear remotamente que ya tenemos una instancia activa usted que está hablando hablamos también aquí está acerca de acerca de los informes de configuraciones del ambiente y aquí informaciones del motor de la base de datos con esto estamos llegando al final de más este de más un episodio de Delfia Academy estos fueron los ejemplos de hoy aquí tenemos toda la documentación acerca de estos recursos como la parte de monitoreo y reports y la parte de metadato ¿no? algunos blogs activos blogs que son muy interesantes acerca de Fired DAC y especialmente esta cosa de monitoreo y de tracing ahí está como referencia todos van a recibir en una hora o algo así un correo con el link para descargar la presentación y también el PowerPoint y también los ejemplos ok muy bien una vez más gracias por estar aquí con nosotros hoy aquí tiene los contactos para si necesita de algo por favor mi correo está a la disposición y por favor síguenos en Facebook en en el grupo de Embarcadero Latín aquí es donde ponemos informaciones acerca de los episodios de Academy otros eventos novedades del producto todo más ok observamos en vivo ahora preguntas y respuestas y muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver